Buenos días, alguna vez os ha pasado que vais a comprar un trocito de pastel y cuando te viene con el pastelito te trae dos y te dice es que era tan pequeño que he pensado, te pongo otro que bien Bueno, ya me he comido el que estaba aquí y ahora voy a por este y a ver, bueno, no veo como lo acabe porque es que es más grande que el que me había pedido A ver Ali, ¿qué te han dado? ¿Qué? ¿Qué te han dado? Andado Andamos A ver, otra vez, ¿qué te han dado? Me han dado un disco de platino Oh, muy bien No se me paran de subir dos historias a la vez siempre por una sin efecto y otra con efecto o si pongo un texto me sale la primera sin texto y luego a otra con texto Javi, ¿sabes por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Tú eres de, trabajas en el hipotecnia en Instagram? Sí ¿Y qué opinas? No, no hay noticias, ¿no? Todas esas cosas que dicen de mí Claro que las he visto ¡Darlinolino! Bueno, en esto cae un poco de racing Estamos practicando, señores Pero en Alemania esta vez Yeah Handyvek Annalie's gonna take over my Instagram while we race And we're filming This is the place And these are the guys Janis You're ready There goes the gang You can tell Their testosterone level is already rising Who's the strongest? Who's the fittest man? Second round Woooo I have no idea who that is I have no idea And there they are Where are the next ones? Hey Drama 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 The race stops I don't know who that is Again But now we have a situation here Out So boring So boring And Find Ochanas To be the fastest man on earth Woooo Professor Chavir Knows how to do it And σα That nervous drug What the hell is he me Uff Very bad Ayeroma T Oracle Ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.